¿Cómo es el comportamiento electoral de los uruguayos? Entonces, por supuesto, venimos de una salida democrática donde el Partido Colorado obtiene el 40% de los votos, el Partido Nacional 34-22 y el Frente Amplio un 20-77, pero ahí vemos la partida hacia lo que fue la siguiente elección, en el 89, donde gana la calle Herrera, donde baja el Partido Colorado a 29, el Frente baja también un poquito a 20-35 y el Partido Nacional obtiene la mejor votación de la historia con 37%. Gracias. 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 Gracias.